Sam Ochoa, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Hola, buenas noches. Oye, yo veo tu video y me conmueve. Pues mira, en realidad cuando lo estaba grabando no lo estaba haciendo con el afán de mostrarle al mundo como mi esposo se despedía de mí porque pensaba que íbamos a morir, sino porque estaba tan nerviosa que no pude ni prender la cámara, la lámpara del celular y lo único que pude hacer fue poner a grabar con mi celular y ahí alumbrarme porque no veíamos absolutamente nada. Ahora, entiendo que tu esposo alcanzó a poner como más que no algo en los cristales, ¿cierto? Así es, nosotros en la sala teníamos cuatro cristales muy grandes de arriba, desde el techo hasta abajo. Cuando nosotros llegamos de nuestros trabajos, porque en Acapulco todo el mundo estaba normal, a las cinco de la tarde nos decían que era nivel uno y dos. En cuestión de momentos muy pequeños, ya era huracán tipo cinco, lo vimos por las noticias. Él había visto, ya había escuchado con los vecinos que teníamos que poner las X en las ventanas para que los pedacitos no salieran a volar y no fuera peligroso. Él se dedica a los eventos y por esta razón tiene esos tabloides que ves que los puso ahí en las ventanas. Por si salían los vidrios volando, pues no nos cayeran encima. Pero, por supuesto, la fuerza de la naturaleza sobrepasó esto y rompió absolutamente todo. Se llevó los aires acondicionados, las sillas están volteadas, cayó una barda sobre el balcón y lo tumbó. Al menos yo tengo balcón en el edificio, ya no hay balcones. Una cosa impresionante, nosotros creamos que el viento iba a tumbar la puerta en el cuarto donde corrimos a escondernos. Y por eso él todo lo que encontraba lo ponía sobre la puerta para que el viento no tumbara la puerta. Porque ahí fue cuando nos dimos cuenta que el viento iba a entrar y por eso él decidió meternos a mi bebé y a mí en el clóset. Pero pues el clóset es muy pequeño, entonces no cabíamos todos porque tenemos también dos perritos. Ahí estaban junto con nosotros y él se quedó afuera. Mientras pasaba todo eso, él se quedó afuera con los perros y mi bebé y yo nos quedamos adentro del clóset. Ahora, ¿en algún momento escucharon la alerta por parte de las autoridades, no sé, con altavoces? ¿En algún momento alguien de protección civil les dijo resguárdense dentro de su hogar, cubran los cristales, que no transitaran por las calles, por los restaurantes? Porque había mucha gente todavía en las calles saliendo a cenar, tomando transporte público. ¿Realmente hubo una etapa donde alguna autoridad, policía, bomberos, no sé, alguien les hubiera alertado sobre qué hacer? No, en ningún momento. Incluso en las horas de la tarde recibí un mensaje de la escuela de mi bebé en donde decía que solamente el día miércoles no había clases. Que el resto de los días iba a ser normal. Todos los de Acapulco pensábamos que iba a ser una tormenta. Justo hace como 15 días de este episodio tuvimos una tormenta y cuando llueve pues se pone muy complicada la situación. Pues por las calles, se desbordan las calles prácticamente, pero no pasa nada más aparte de eso. Entonces nadie en ningún momento, no sonó una alarma, yo vivo a dos cuadras de la glorieta de la Diana, de la Diana Cazadora. En ningún momento sonaron las alertas, en ningún momento hubo megáfonos de la policía, nada. No sabíamos absolutamente nada, solamente nos dio 40 minutos como para prepararnos. Buscamos agua, nos llevamos agua y leche al cuarto donde nos estábamos refugiando, la cual nos duró tan solo dos días. El día viernes ya nosotros ya estábamos, pues ya no teníamos leche para nuestra bebé. Tengo que ser honesta, tuvimos que salir y vimos muchas cosas muy feas, como la gente robaba cosas innecesarias. Te soy honesta, yo ya no tenía pañales para mi bebé y tuve que robarnos del oxo de la esquina de mi casa. Pero nunca, nunca escuchamos nada de esto. Los vecinos, vimos que los vecinos del edificio enfrente también empezaron a poner las X con el masting en los vidrios. Pero en realidad no tuvimos ni siquiera las plazas. Yo trabajo en una plaza comercial, en la gran plaza. En ningún momento la policía nos dijo algo. Todo el mundo se fue, empezó a ir temprano porque vimos un mensaje que decía que después de las 7 de la noche ya no iba a haber transporte. Entonces yo dejé ir temprano al personal, pero yo cerré a mi tienda normal a las 9 de la noche. Tranquila, yo me fui a la casa relativamente tranquila. Cuando llegué y vi las noticias fue que me enteré que el huracán era categoría así. Ay, es que es una cosa sorprendente. Ahora, afortunadamente entre tú y tu esposo lograron meterse al clóset, poner estas sillas. Pero llega un momento en donde literalmente pues a rezar, tanto tu esposo dice, por si pasa algo, resguárdense. Y pues tú a encomendarte a lo que fuera en ese momento porque se escuchaba ya el viento y el huracán en tu sala. Exactamente, nosotros sabemos que algo entró a la sala porque las paredes de la sala están como rasguñadas. Creemos que es como una lata, como un tejado porque sonaba que daba vueltas y daba vueltas por toda la sala y por todo el pasillo. Por supuesto ya estábamos inundados, toda la casa se llenó de agua, los muebles están empapados, la ropa está mojada. O sea, todo estaba muy, muy, muy mojado, muy mojado. Sí, realmente nos empezamos a rezar, incluso en el video que yo subía a mis redes sociales. Mucha gente decía como que nosotros nos encomendamos a Dios al último minuto. Realmente sí creíamos que, o sea, mi esposo ya había tratado de hacer todo para tranquilizar, para protegernos. Pero sí, realmente llegamos a pensar que nos íbamos a morir porque el viento se escuchaba cómo iba a abrir la puerta en cualquier momento. Y una vez entra el viento, pues todos salimos a volar. Claro. Y tu bebé, tu esposo, incluso tú, ¿cómo están tanto físicamente como emocionalmente? Porque salir en menos de doce horas y ver que lo perdieron todo es muy difícil. Sí, el día de hoy, pues todo este fin de semana estuvimos con mi familia, vinieron a vernos. Muchas personas, hemos recibido muchos mensajes muy bonitos de todos en las redes sociales, ofreciendo mensajes de empatía que finalmente te da un poquito de paz. Pero hoy día lunes, cuando toda mi familia se tuvo que ir a trabajar, todos agarraron sus rutinas común y corriente. Nosotros nos quedamos sin casa, nos quedamos sin trabajo, nos tocó salir de Acapulco porque la situación se puso muy violenta en las noches. Se escuchaban balazos porque se estaban matando por una bolsa de pan. Nos tocó dormir. Esas tres noches hacíamos, nos turnábamos, él dormía, yo estaba despierta y literalmente estábamos adentro en el cuarto con cuchillos porque la situación se estaba poniendo demasiado pesada, muy, muy pesada. Hoy, ¿qué sentimos? Yo te puedo decir que lo que sentimos es un desarraigo total. Hoy no sabemos qué hacer, cómo empezar. No sabemos nada, estamos, pues yo, no podemos dormir, tenemos episodios de pánico. La niña afortunadamente no entiende nada, no entiende absolutamente nada, pero nosotros dos como familia sí estamos muy desubicados actualmente. Estamos en la casa de mi mamá, pero en algún momento tenemos que empezar a hacer otra vez nuestra vida. Claro, ¿qué van a hacer? Dices que dejaron, salieron de Acapulco porque pues obviamente perdieron la casa, perdieron el trabajo. ¿Piensan regresar, reactivar en Guerrero tu casa o piensan quedarse afuera y comenzar de cero? No entiendo absolutamente nada, pero nosotros dos como familia sí estamos muy desubicados actualmente. Estamos en la casa de mi mamá, pero en algún momento tenemos que empezar a hacer otra vez nuestra vida. Claro, ¿qué van a hacer? Dices que dejaron, salieron de Acapulco porque pues obviamente perdieron la casa, perdieron el trabajo. ¿Piensan regresar, reactivar en Guerrero tu casa o piensan quedarse afuera y comenzar de cero? Queremos regresar, queremos regresar a Acapulco porque sabemos perfectamente que nosotros comercializamos una marca de ropa. Entonces nosotros sabemos que hay mucha gente en Guerrero que todavía necesita trabajo, que necesita esperanza, que necesita todo este tipo de cosas. Nosotros queremos regresar, obviamente sabemos que el próximo mes Acapulco no va a estar de pie, pero nuestra idea es regresar, volver a poner nuestro trabajo, volver a levantar los muebles que se llevaron todos los ladrones, nos quitaron absolutamente todo. La tienda donde nosotros trabajábamos en la gran plaza quedó intacta, intacta del huracán, no se rompió ni un vidrio, cuando el local de enfrente quedó completamente destrozado. Pero en cuestión de horas ya no había ni un mueble, se llevaron absolutamente toda la mercancía, se llevaron todos y eso entristece mucho. Nuestra idea como familia es regresar, fomentar trabajo, volver a ahorrar, volver a poner la marca que teníamos y regresar a que Acapulco se levante. Mi esposo tiene un negocio de eventos, él espera que las personas, por ejemplo, que tienen programadas como bodas en Acapulco, algo que es tan común y tan bonito en Acapulco, solamente que tengan la posibilidad de posponerlas, porque estamos seguros que en Guerrero nos vamos a levantar y vamos a levantar. No podemos dejar caer a Acapulco, Acapulco es emblemático en el mundo. Entonces, estamos seguros que va a haber mucha oportunidad de trabajo y nosotros estamos dispuestos a volver a empezar allá para poder dar oportunidad de trabajo. Bien, Sam, para concluir y brevemente, ¿qué le dices a tu familia? Porque me suena que no eres mexicana. No, no soy mexicana, soy colombiana, vivo aquí hace 17 años y en Acapulco estábamos aproximadamente hace 5 años o 6 años. ¿Qué le digo a mi familia? Mi familia también vive aquí en Ciudad de México. Pues les digo que fueron demasiado valientes porque se fueron por mí y por mi familia el día viernes a las 11 de la noche. Llegaron y duraron 14 horas detenidos en el maxi túnel por los saqueos, no por los derrumbes ni los deslaves, sino por los saqueos. Fueron muy valientes. Ellos sí iban con el corazón en la mano y no sabían si me iban a encontrar viva y ni siquiera sabían si iban a encontrar casa. Entonces, solamente les voy a quedar las gracias. Sam Ochoa, muchísimas gracias por estos minutos para la Auditoria Meganoticias. Estaremos en contacto contigo si nos lo permites. Muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Sabe que puede ayudar a Sam y a otras personas que en este momento requieran su apoyo a través de las redes sociales. En unos minutos más les compartimos la información. Vamos a la pausa. Volvemos.